hola muy buenas no voy a hacer la intro tradicional porque vamos a hablar de un tema muy para que a mí me parece muy serio y es la abusividad que está dando disney speedstorm dentro de el juego vale me parece que es un tema importante fijaros que no me sueles comentar pero me gustaría que en este comentario si es el like para que tuviera un poco de repercusión y que se vea el serio problema que es a día de hoy este juego hicieron una buena idea con el tema que os voy a enseñar d que a la hora de subir personajes no tengamos que utilizar los recursos esos raros que nos pedían pero sí que nos piden los niveles de mejora y niveles de estrella vales niveles de estrella si os fijáis abajo a la derecha donde nos pone nivel 35 pone 10 de 5 necesitamos fragmentos de personaje para subir a ese nivel que han hecho pues que en vez de que te den más fragmentos de personaje que es lo que nos puede valer aparte de para subir personajes para desbloquear otros personajes lo que han hecho es nos los han reducido con la excusa de que así es más fácil subir a los personajes que pasa con esto que tiene una contrapartida y es que es más difícil conseguir desbloquear personajes nuevos es decir un fragmento de bus la idea y necesitas mínimo 10 para desbloquearlo y estamos hablando de 320 monedas del juego que son más de dos euros estamos hablando de que tener a este personaje si lo pagas de esta manera son 20 euros vale y si lo pagas de la otra simplemente desbloqueando lo vale simplemente desbloqueando lo son 10 vale estamos hablando de 10 euros por un personaje que deberías intentar aunque te costase más aunque te costase más poderlo conseguir de gratis pero es que estamos igual en todo paquete de aladín un montón de chismes hay micro pagos que han dejado de ser micro pagos para ser maxi pagos aparte que ahora ya no pagas por lo que quieres o sea por lo que quieres pagas aquí pagas en esto y por esto es por lo que pagas o lo que quieres porque luego aquí todo esto son gachapones que es un gachapón pues sinceramente es la manera de sacar dinero de manera abusiva es decir tú pagas por esto por ejemplo porque quieres desbloquear a este personaje porque te gusta vale y pues tienes un ratio de que consigas monedas vale fijaros que antes era 20 10 15 ahora son 3 10 5 4 2 si quieres desbloquear este personaje igual por ejemplo estos dos bien con el pase vale van el ope y repara feliz pero si queremos al rey candy nos pasa lo mismo 4 monedas 10 monedas 5 monedas 3 monedas cuando antes te daban 10 15 25 vale han bajado muchísimo el ratio pero muchísimo es decir ahora con conseguir un personaje tela tela y además es eso es que chiclín pasando por caja pasando por caja porque ya en pocos sitios tenemos que no sea por por gachas lo estáis viendo vale en pocos sitios podemos conseguir personajes desbloqueados sin sin pagar directamente lo que quieres o sea ya dentro de los que los que se están haciendo en los micro pagos micro pagos 20 pagos por esto o 10 euros por esto compañero no no ya ya puedo venir a mi casa a fregar porque no y es que es así en todo tío es que es así verdaderamente en todo créditos de pase de dorado esto no se sabe ni lo que es bueno si esto creo que es que pagas y desbloqueas una cosa por 20 euros no cuántos son cuánto hemos dicho que eran 900 por 10 euros vale por 10 euros me parece abusivo fuera aparte lo que han hecho ya con el pase dorado me parece ya de chiste si os fijáis antes conseguíais mejores recompensas fijar que aquí cuatro monedas de mierda cuatro monedas de mierda nivel 30 vale si te dan un chisme de subidas pero subir a un personaje a nivel 50 de 49 50 son 10 mil monedas te dan monedas de estas que yo personalmente se me han bugueado y he perdido tres que son las que te dan de manera gratuita entre comillas las que te dan acceso a los gachas de temporada vale a las a los banners de temporada para intentar conseguir pues eso los personajes nuevos fijaros aquí me parece que eran cinco y cuatro monedas antes te daban de 10 en 10 estás bajando a la mitad no lo siguiente en los premios dan puta mierda cuatro los fragmentos de un equipo 32 fragmentos 10 vale sí pero de este que no vale ni para tragar vale si me estás dando un montón de monedas de estas que no se usan vale que no se usan pero es que fijaros como han bajado todo todo si te han metido a mayores esto que también es a suertes ya es que por favor te ponen las misiones más ocultas que el copón vale que vale sigo por cierto al tour de rivales con habilidades de juego para que todavía si tenías posibilidades de intentar conseguir más en el pase si te ponga un pelín más complicado esto no son horas de juego vale esto no son horas de juego porque es que a mayores a mayores si os dais cuenta esto ha pasado en todas las temporadas va a haber una a partir de un sitio donde no vayamos a poder otro porque no tengamos un personaje o porque no tengamos lo suficientemente subido vamos a mirar por aquí han a nivel 28 bueno en concreto lo tengo jesse a nivel 30 no lo tengo que si oye puedes empezar a tenerlo vale con que inténtalo intenta subir un personaje que no tengas o que acabas de recoger subirlo a nivel 30 adelante y me enseñas cómo funciona suele a nivel 32 que bueno todo esto capitán gantú al 32 bobby al 34 la bella la bestia al 28 son personajes de la bella la bestia 28 piratas del caribe al 29 y es que así con todo y es que si no lo consigues ves necesitas 103 para conseguir una recompensa de mierda para conseguir a romper real o sea para conseguir a romper real necesitas haberte hecho todo el pase al cien por cien y para hacerte todo el pase al cien por cien necesitas personajes que hortensia 24 no lo tengo y no es un personaje que mucha gente tenga úrsula tampoco lo tengo al 26 y tampoco es un personaje fácil de que se tiene de tenerlo celia maya al 26 es que estos de aquí muchos de ellos gastaron al 24 ni siquiera lo tengo ven ya no tengo acceso a al capítulo 5 yo no voy a tener el acceso a terminar el capítulo 5 porque el juego quiere sacar mucho más dinero está es un ansia de dinero exagerado y por cierto final acabé cogiendo la mierda está que es una puta basura porque he completado este al cien por cien vale y si os fijáis es otro pase que subes hasta el ocho y medio o sea estamos hablando de qué va en tres fases vale luego tendremos tenemos la fase de su li o sea la fase de mike la fase de su li la masa la fase de celia may y la fase de randall vale ahora tenemos que hacer cuatro veces cuatro veces y ocho por cuatro treinta y dos tienes que hacértelo todo todo para conseguir estas mejoras para conseguir completar este pase que es otro compra mayores y un segundo pase de temporada necesitas completarlos todos es decir tener a todos los personajes subidos a todos estos cuatro personajes subidos para poder acceder a todo el contenido y señores yo no sé si vosotros estáis verdaderamente viendo el problema porque luego mayores es otro pase de temporada y otro pase de temporada estamos hablando de unos 50 euros sólo en pase de temporadas sólo en pases de temporadas para que te den la mitad de recompensas si ya has pagado por un pase de temporada como es este no están siendo abusivos están siendo verdaderamente abusivos y el problema no es que una persona como yo una persona ya con sus años con sus pelos en los huevos pague o sufra por estas cosas es que este juego está dedicado también a niños vale los niños van a ir mamá mamá cómprame esto cómprame esto y lo que van a hacer es tirar dinero en una traga perras esto no deja de ser una traga perras esto tendría que ser ilegal en todo tipo de juegos por la sencilla razón de que es eso estás creando una ludopatía aún menor de edad yo desde luego me notaréis un poco más alterado y porque es que verdaderamente es para estarlo porque esto es un problema serio por eso es que los que os pido un poquito de apoyo sobre todo ya os digo es que me parece importantísimo que esto se corten ya de raíces sé que soy un minundo y sé que soy un mierda seca que a lo mejor lo verán 10 personas y comentarán dos pero por lo menos intento hacer algo el mundo no se cambia por la gente que se está callada el mundo se cambia por la gente que intenta hacer lo que es lo que sea aunque se está ahí contra una pared pero es que ya estamos llegando a un momento estamos llegando a un momento donde el sistema se está pasando estamos recibiendo abusos por todos lados y nos estamos callando en todos los sentidos y esto no deja de ser otra muestra más de que mientras la gente pague y yo soy el imbécil que he pagado vale ya me dirás no me a ver es que tú lo has yo lo he hecho pero no con ansia de conseguir y no de hecho este vídeo no lo voy a mentalizar sino para comprobar y poder hablar con la certeza con la que estoy hablando vale es abusivo que se esté empleando una ludopatía que no deja de ser una posibilidad de crear una enfermedad aún menor de edad vale porque ya no sólo eso si yo pecado en muchos chismes de coches y muchos chismes de estética estética lo único que me compro sido los coches o sea los dos coches estos de mickey y de donald es lo único que compro de estética por resto nada más pero es que es que esto es abusivo es que no vamos a colecciones y más de lo mismo y más de lo mismo cinco pavos un traje cinco pavos un traje que luego lo sumas y dices bueno vamos tiro para un gachapón uy es que me queda me han quedado 50 pues me tomás es que fijaros cinco euros unas ruedas y el alerón es que para eso me lo pones en mi coche sabes ves cuánto estamos hablando de aquí vamos vamos a ver cuánto es para desbloquear lo que serían 20 monedas 2300 si mal no me equivoco son 30 pavos dónde está dónde está 2300 20 pavos 20 vamos a subir un personaje vel especial shark pack 20 10 euros vale lo desbloqueas al 10 pero es que encima ahora con esto lo subirías hasta el 15 con 10 euros animaciones vamos a ver en especial que no está le he echado un ojo cinco cinco fragmentos 10 euros cinco fragmentos 10 euros ojito piojo cinco euros cinco fragmentos un euro por fragmento otro euro por fragmento ves y es que es la única manera que es que están queriendo sacar no 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 compañeros no 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 cuando pagas o sea si pagas un pase de temporada esperas poder jugar hasta la temporada mínimo si si consigues algo que mínimo conseguirlo de verdad pero es que en serio que esto es un problema que es que se le está creando una enfermedad a los menores de edad que es los que tenemos que proteger un poco sólo os pido un poquito de conciencia sólo os pido eso un comentario aunque sea un punto o lo que sea para que esto tenga un mínimo de repercusión y que la gente se abra un poquito los ojos o sea ya no lo estoy pidiendo por mí no lo estoy pidiendo por porque sea el canal saque beneficio lo estoy pidiendo porque es que verdaderamente esto es un problema serio que tenemos que tratar y que entre todos tenemos que intentar solucionar basta ya de los abusos basta ya por favor no os voy a aburrir más espero que en vuestra conciencia queda que queráis tener este malestar yo desde luego no ni siquiera he dormido bien pensando en el abuso que es esto me parece que es una cosa que se tiene que tratar que se tiene que hablar y que se tiene que tomar medidas sin más nos vamos al siguiente vídeo